Estas jornadas vienen de un proyecto de presupuesto participativo iniciado por jóvenes de nivel medio, de dos instituciones de la ciudad. A partir de eso, que ellos salen ganando el proyecto, se nos convoca como universidad, que juntamente el programa de deporte de la municipalidad somos los ejecutores técnicos de la actividad, de llevar adelante la organización de estas jornadas. Entonces, bueno, en esto estamos y ya está listo como para iniciarlo y bueno, ojalá que salga lindo, el tiempo nos ha acompañado, tenemos bastante gente para que participe, con el objetivo fundamental que los pibes de nivel medio puedan estar ubicándose en el lugar del otro, empáticamente hablando, para que sepan cuáles son los deportes que las personas en situación de discapacidad habitualmente realizan. ¿Esta vinculación con los colegios de las escuelas medias es fundamental para trabajar el tema de la inclusión? ¿Cuál sería el sentido? Exactamente, yo creo que esto es una herramienta más para trabajarlo y fundamentalmente para que ellos conozcan. La cuestión de la temática de discapacidad va creciendo en el sentido de que cada vez haya más personas que lo conozcan, eso va a permitir mayor inclusión. Entonces, hoy estamos trabajando con esta población del nivel medio para que ellos sean inclusores, ¿sí? Esa es la intención. Así que, bueno, creo que es muy rico que puedan vivenciar estas cosas y que después lo puedan trasladar al resto de sus compañeros. ¡Suscríbete!